El ambiente, ese lugar de donde nacen todas las cosas que nos hacen felices, es la fuente de nuestra vida. Por eso, nos aseguramos que sea un lugar limpio para vivir. Con áreas verdes disponibles para estas generaciones y para las venideras. Con mejoras continuas para proteger nuestro ambiente y a todas las especies que le dan vida. Pero sobre todo, con educación para preservarlo y para cambiar lo necesario para protegerlo. Porque hay un solo ambiente y debemos cuidarlo. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Gobierno de San Juan.